¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video. El día de hoy les traigo un full que hace muchísimo tiempo que no traía el canal. No sé hace cuánto, pero sí seguro que más de un mes o más de un mes, no sé, más de dos meses tal vez. Quién sabe, no sé cuánto, pero hace mucho tiempo. Y bueno, ya estamos en la cuenta de mi amigo Noe, que se hizo el full de Inglaterra. Va a ser un full participante en el torneo, en la Full World Cup, el torneo que estoy organizando. Gente que va a iniciar el día miércoles, así que seguramente están viendo este video antes de que comience el torneo. Y bueno, este es uno de los fulls que van a participar entonces en este torneo. Y bueno, este full de Inglaterra va a participar en un grupo bastante fuerte. Seguramente estarán viendo los grupos aquí en pantalla. Pero bueno, este full de Inglaterra, como están viendo, pues va a estar en un grupo interesante, como es el grupo E. Con el Barça histórico y con Estados Unidos, bueno, es un full que va a participar y va a dar muchísima cara. Yo sé que sí, así que pues bueno, vamos a enseñarles un poquito lo que es este full y a jugar un partido para que vean cómo funciona. Aunque seguramente habrá modificaciones todavía, según me dijo mi amigo Noe. Así que pues bueno, esperen un poquito ahí los cambios que se harán. Pero bueno, el día de hoy tenemos esto. Y bueno, en la portería tenemos a David Simen, gente, un portero espectacular. Que bueno, pues sí o sí tenía que estar en este full de Inglaterra. Es el portero con más media de la selección inglesa. Así que pues aquí lo tenemos a este David Simen, una carta bastante espectacular. Y bueno, en cuanto al lateral izquierdo también tenemos una carta que es brutal, con muchísima media. En este caso tenemos a el chaval Ashley Cole, gente, un lateral inglés brutal, exjugador del Chelsea. Que bueno, tiene estadísticas bastante interesantes. Es una carta que vale casi 100 millones de monedas. Así que por ahí viene lo interesante y jugoso de este Ashley Cole. Por acá podríamos meter sin ningún problema a Kyle Walker. Pero vamos a meter a otro chaval. En este caso es Rhys James. Ya sé que existe, digamos, para que esto fuera un espectáculo en la defensa. Faltaría al Walker del once final de la Champions. Pero esa carta vale más de mil millones. Así que es imposible prácticamente poderlo meter. Pero bueno, tenemos a Rhys James también con una carta que yo creo que va a ser muy competitiva en el torneo. Porque tiene muy buen ritmo y defiende bastante bien. Así que bueno, este es el lateral derecho de este full inglés. En cuanto a los zagueros centrales, también tenemos cartas muy buenas. Y tal vez aquí haya modificaciones. Porque según me dijo mi amigo Noe, va a vender una carta que ahorita les va a enseñar. Y se va a comprar a Rio Ferdinand en su versión 115. Pero bueno, de momento tenemos a Saul Campbell. Y por el otro lado tenemos a Bukayo Tomori, gente. También un jugadorazo. Fikayo Tomori, perdón. No es Bukayo Saka, es Fikayo Tomori. Y bueno, aquí está entonces Saul Campbell, gente. También una carta demasiado buena con 201 de defensa. Una locura. Y por acá tenemos a Fikayo Tomori. Con este gran espectáculo de defensa físico y ritmo. Es una auténtica muralla este Tomori. Y bueno, pues va a meter el INE 5. Va a meter por allá a Ferdinand y toda esta gente. Así que va a ser una locura esta defensa de Inglaterra. En cuanto a los mediocampistas, también hay cositas muy interesantes. Y aquí viene la magia. En este caso tenemos a Jude Bellingham. Por la parte izquierda, aquí tenemos para escoger. Ya sea a Frank Lampard o a Steven Gerrard. Y en este caso vamos a meter a Frank Lampard. Porque es una carta que no he utilizado. A Steven Gerrard ya lo hemos utilizado. Pero bueno, aquí está Jude Bellingham. Que lo vamos a poner en este full inglés. Y por acá tenemos a Frank Lampard. También una carta bastante buena. Igual saben que como a Bellingham ya lo hemos utilizado. Metemos a Gerrard y metemos pura leyenda en la media cancha. Si ustedes están de acuerdo. Por aquí está entonces Steven Gerrard. Que también tiene números muy buenos. Y bueno, para cerrar. La cerecita del pastel de esta media cancha. Si no es... O sea, si este es full Inglaterra. Sí o sí tenía que estar el bad boy. El chico malo, gente. Por supuesto tenía que estar Wayne Rooney, carajo. Y este men, mi compa nuevo, va a vender a Wayne Rooney. Lo cual me parece una tristeza. Pero lo quiere vender para comprarse a Rio Ferdinand. Lo cual me parece un insulto grandísimo. Pero bueno. Aquí tenemos al chico malo. Que igual le grabaré review. No sé si ya la subí. O la van a ver seguramente más adelante. Pero bueno. Desde que la grabé, la grabé. Y pues bueno. Aquí está entonces Wayne Rooney. Una carta brutal. Que tiene estadísticas maravillosas. Una carta que vale 1300 millones. Vamos a ver si vale la pena utilizar a este Wayne Rooney. Por acá en este full Inglés. Y bueno. En cuanto a los extremos. También tenemos cartas bastante llamativas. Por acá está Marcus Rashford. No le salió la versión de Rashford Ultimate Tots. En el book de los Ultimate. Pero bueno. De momento esta carta igual. Es bastante buena. Y es muy parecida de hecho en estadísticas. Así que digamos como si estuviera. La versión Ultimate. Pero bueno. Esta de Rashford Tots normal. Es también bastante buena. En el extremo por derecha. También una carta de mucha calidad. En este caso. Perdón. Va a ser medio por derecha. Entonces este men. Y bueno. También es una carta muy muy buena. Por supuesto. Como siempre. Y el señor David Beckham. Tenía que estar también en el full Inglés. Aquí está con estadísticas. No es muy rápido para ser un extremo. Pero tiene muchísimo regate. Y agilidad. Y eso es algo muy clave. En esta carta de David Beckham. Sir David Beckham. Perdón ustedes. Bueno. Vamos ahora con el delantero centro. Ya para cerrar. Este gran full Inglaterra. Y tenemos entonces. Al señor Gary Lineker. Gente. Ex jugador. De Liverpool. Que bueno. Y bueno. De Liverpool. También jugó en el Liverpool. Si no estoy mal. Y bueno. También del Tottenham. Y creo que también jugó por otros equipos de Inglaterra. Si no estoy mal. O capaz que yo estoy imbécil. Y capaz ni jugó en el Liverpool. Pero bueno. Me suena muchísimo Lineker. Pero bueno. Aquí está entonces. Este chaval. Que es impresionante. O igual me estoy confundiendo con otros cabrones. Con Rush creo. O no sé. Mejor no digo babosadas. Porque capaz que estoy mencionando jugadores. Que ni siquiera el caso. Pero bueno. Ahí está entonces. Gary Lineker. Con esta carta. Que es bastante interesante. 192 de tiro. Se ve bastante jugosito. ¿No? Y bueno. En cuanto a la banca. Pues también creo que hay cartas por ahí. Ostia. Tapé el micrófono. Espero que no. Pero bueno. Por acá entonces estaría. Pues Benningham. Está por ahí también. Burn. Quemaduras. Y creo que hay nada más. ¿No? Por aquí hubiera estado muy chingón también meter a Harry Maguire. Pero de momento así lo vamos a dejar gente. Así que. Pues vamos a darle un partido. Que comience esto. Con este full inglés. Que tenemos muchísima leyenda para probar. Así que vamos a darle. Bueno amigos. Se viene el partido. Con este full de Inglaterra. Por aquí está entonces nuestro once. Y bueno. He estado probando algunos partidos. Y la verdad es que la media cancha. De momento pinta. Bien. Pero tienen algunas cositas. Que no me están gustando. La defensa creo que es lo más potente. Que tiene este full de Inglaterra. Así que bueno. Igual comienza el partido. Por acá entonces. La maneja Rooney. Rooney con Frankie Lampa. Aquí está David Beckham. Beckham que toca rápido con Lampard. Ahí la pierde Lampard. Como les digo. Quizá lo más flojo de este full de Inglaterra. Es la media cancha. Pero bueno. Viene por aquí Rhys James. Toca por ahí en medio. Sale muy bien Campbell. Que barrida de sol Campbell ahí. Apareció espectacular el Mahmood. Recorte muy bueno de Wayne Rooney. Y se viene a velocidad David Beckham. Aunque no es muy rápido. Pero bueno. Aquí aparece Gary Lineker. Engancha muy bien Lineker. Solo está Wayne Rooney. Wayne Rooney. Golazo gente. Ahí estamos. Gol del chico malo. Apareció Wayne. Rooney. Gran jugada colectiva del conjunto inglés. Tenía que ser así carajo. Porque en toques del balón estaba más complicado. Y bueno. Se dio a jugada individual. Muy bien por ahí. Gary Lineker que se giró. Encontró el espacio con Wayne Rooney. Y bueno. La definición de este primer gol para Inglaterra. Bastante bien. Y bueno. El rival que toca ahí con Gullit. Viene arriba. ¿Con quién? Con Pedri. Pedri viene Mbappé. Se quitó ya la marca de uno. Va Campbell. Contra Mbappé. Gana Rhys James. David Seaman. Ahora Campbell. Ashley Cole. Este es Steven Gerrard. Y se viene Marcus Rashford. A ver qué hace por acá. El extremo inglés. Sigue Rashford. La perdió Marcus Rashford. No me dejó hacer la ruleta que yo quería. Pero bueno. Viene ahora Mbappé. La marca era de Saul Campbell. Vamos a ver Ashley Cole. También se perdió. Y ahora solamente queda Campbell. Contra Mohamed Salah. A ver qué hace por acá Campbell. Sigue Campbell. Le pega al rival ahí. David Seaman. Que hace un atajadón tremendo. Y lo manda a corner. Yo pensé que la defensa de Campbell iba a ser mejor. Y me dejó de ver. Viene el centro. A primer palo. Ojo con el cabezazo que mete ahí el defensor. No sé quién fue. Y sale bien ahí también la metida de pierna que metió el Ampar. Y terminan marcando fuera de lugar. ¿O qué fue esto? Efectivamente. Creo que fue fuera de lugar. ¿En dónde? Pues. Ah bueno. Este güey que venía regresando apenas. Bueno. Pues tenemos balón para Inglaterra. Vamos a mandarlo en largo para David Beckham. Ahí está David Seaman. Para su tocayo Beckham. Sigue Beckham. Se gira bien Beckham. Este es Gary Lineker. Lineker que espera espacios. Vamos Lineker. La perdió contra Lacroix. Terrible control de balón tiene Gary Lineker. Se viene por acá Müller. La marca es de Ficayo Tomori. A ver qué hace por acá Tomori. Vamos Tomori. Espectacular. Lo de Tomori. Y sale horrible. Ahora con Baratskelia. Se queda solo el rival. Y le pegó. Pero estaba en fuera de lugar. Estaba en offside. Menos mal porque. Qué cagada se había hecho Tomori. O sea. Había defendido muy bien. Y luego el pase. Muy malo. Pero bueno. Vamos a salir en corto. O qué rollo. No. Salimos otra vez con David Beckham. Salimos con Beckham. A ver si le cae al pie. Efectivamente. Y David Beckham que se va con ventaja. Y arranca por acá. David Beckham. Vamos a ver qué hace por acá Beckham. Qué mal lo hice con Beckham. Soy horrible con David Beckham. No me adapto yo a esta carta de David Beckham. Pero bueno. Viene ahora Lampard. Qué cagada hicimos en la ofensiva. Viene por acá Müller. Toca la banda ahí con Gullit. A ver si no se le va en largo. No va a mandar centro al rival. Yo lo espero ahí con Rhys James. Y va a haber corner. Gente última. Del primer tiempo. Antes la tuvimos con Beckham. No pudimos definir. Sale bien David Beckham. A través de allá defender. Y Kamel también. Aquí está Gary Lineker. Y se acaba el primer tiempo gente. 1-0 para Inglaterra. Partido bastante regulero. Hemos tenido la ocasión del gol. Pero ya después no me he alcanzado a adaptar. Un poquito en la media cancha. Pero bueno. Viene por aquí Pedri. A ver si sale a defender. Quién no defendió nadie. Y ahora viene Salah. La marca va a ser de Ashley Cole. Yo esperaba esto. No me pude retroceder. Va Wyn Rooney ahora. Le pegó Salah. Le digo al gente. Ya era hora de que cayera el gol del rival. Estábamos jugando muy mal. Bueno. Estábamos jugando muy mal. A pesar de que teníamos la ventaja. Pero bueno. Ahí la defensa fue tristísima. Y bueno. Al final pues gol del rival. Y bueno. Hay que ponerle con todo. Para que no nos remonten. Porque estos partidos se pueden perder. Viene Rooney gente. Que hemos hecho un golazo en el primer tiempo. Y ahora mismo ya no nos pudimos encontrar con el equipo. Viene Lampard. Aquí está David Beckham. Viene la marca ahí con Teo Hernández. Que es muy pegajosa. Ojo con esta eh. Gary Lineker por adentro. Le pega al Lineker. Golazo. Que golazo. Esto es lo que yo mencionaba. Jugadas individuales. Solo así se iba a abrir el partido. Y aparece Lineker. Gran pase de David Beckham. Que tenía la marca muy muy potente de Teo Hernández. Y aparece por en medio Gary Lineker. Con esta gran jugada individual. Ahí pueden ver como se giró bien Beckham. Ahí está el recorte que mete por dentro. Y le pega de tres dedos frente al portero. Y golazo gente. Gol de Inglaterra. Estamos otra vez adelante en el marcador. Aunque ha sido un partido muy complicado. Donde no me he visto muy cómodo. Pero de momento pues estamos ganando. Que es lo importante. En pura jugada individual hemos sacado el partido. Viene Pedri. Corta bien a Slicol por fin. Ahí va Wayne Rooney a la presión con Müller. Sale también Lampard. Gran marca de Tomori. Tomori con Lampard. Salimos ahí rápido. Wayne Rooney. Con David Beckham que toca muy bien con Gary Lineker. Y se venía David Beckham que le terminan cortando la pelota. Y con la crua. El rival sale con Vinicius. Hay que tapar espacios por en medio. Se lleva a Rhys James. Sale ahora Lampard contra Vinny. Se lleva también a Lampard Vinicius. Sigue por ahí Vinicius. Y le terminan haciendo la falta. Solo así lo podíamos bajar al Vinicius gente. Pues bueno. Se viene el tiro libre. Ojo con esta. Saltamos la barrera. Y se va a tiro de esquina gente. Otro córner más por el rival. Y atentos todos por arriba. A ver sale Campbell por ahí contra Gullit. Salimos con David Beckham. Pelotazo para Marcus Rashford. A ver si llega Marcus Rashford. Efectivamente llegó. Se viene Lineker por acá. Lineker para Gerard. Ojo con esta. Marcus Rashford. Buen control de balón. El pase yo pensé que Marcus Rashford se iba a meter allá a desmarcarse. Y al final pues no. Me la terminé yo comiendo. Viene por acá Gullit ahora. Ojo con esta. Viene Mbappé. Mbappé Campbell. La presión. Excelente. ¿Cómo se dice? La lectura de juego de Gasly Cole. Aquí está Rashford. Wynne Rooney. Este es Gary Lineker. Abriendo la pelota. ¿Con quién? Con Wynne Rooney. Wynne Rooney para Gerard. Gerard que se gira bien. Ojo con esta. Viene Lineker ahora. Gary Lineker que se gira muy bien. Contra la cruz. Le pega. Qué golazo. Qué golazo de Gary Lineker. Qué golazo de Gary. Qué golazo de Gary Lineker. Impresionante gente. Impresionante lo que acaba de hacer este hombre. Y pues cayó el tercero para Inglaterra. Y creo que el rival se desconectó. Me parece. No sé. Vi la barrita ya en rojo. Pero bueno. Golazo. Ese último control de Lineker fue buenísimo. No. No se desconectó. Pero bueno. Golazo. Golazo de Inglaterra. Pues en un partido bastante pastoso y feo. Terminamos sacando la victoria. Que eso es lo importante. Viene Mbappé. Vamos a ver quién defiende por acá. Sale Campbell. Al final termina defendiendo Gerard. Y viene por acá Frankie Lampard. Este es Gary Lineker otra vez. Y saca el partido. Gente. 3 a 1. Un partido muy raro. Pero al final sacamos el resultado y la victoria. Que eso es lo importante. Gran jugada individual en los dos goles de Lineker. Por ahí el golecito que también se metió Wayne Rooney. Que fue también un golazo. Incluso fue asistencia de Lineker. Así que bueno. En parte. Pues no me estaba convenciendo. Los controles de balón que tenía Gary. Pero al final de cuentas. Terminó definiendo el partido. Prácticamente él. Con dos goles y una asistencia. Para Gary Lineker. Que realmente me sorprendió. Así que pues bueno. Aquí está entonces. El gran full inglés. Que va a participar. En este torneo de la Fulls World Cup. Así que gente. Pues atentos al canal. Porque va a venir. Bastantes buenas cositas por ahí. En cuanto a videos. Y pues bueno. Aquí está uno de ellos. Con la sorpresa de este Lineker. Que al final. Terminó sorprendiendo bastante. Y bueno. Yo esperaba un poquito más de Wayne Rooney. No sé por qué. Pero bueno. Ya lo veremos gente. Pues dejen su like. Suscríbanse al canal. Si les gustó el video. Y agradecer a mi amigo Noe. Por prestarme la cuenta. Y bueno. Y así en más texto. Yo me despido gente. Adiós. Soon. Yo! 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 Yo!